Bueno, vamos a compartir con ustedes un tuit de último minuto del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri, con respecto, dice, a la investigación de los CMM Audios. Este documento acredita que, en aras de las exigencias del principio de objetividad, corresponde al fiscal supremo Pablo Sánchez continuar con esta acusación fiscal para así garantizar la transparencia de este trámite. Se adjunta allí el documento que sustenta este tuit, dice, se resuelve, ahí está, al final, no excusarse, dice, el conocimiento de la presente carpeta fiscal según los motivos expuestos y, consecuentemente, derivar todo el actuado al fiscal supremo más antiguo para su abocamiento. Tenemos un segundo tuit del mismo fiscal. Este segundo documento enviado al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, reafirma que el fiscal supremo Pablo Sánchez debe seguir con la investigación de los CMM Audios, proceso donde voluntariamente me he inhabilitado, dice el fiscal Chavarri, y adjunta también el documento respectivo.